...momentos y bueno, acortando plazos en un montón de cosas, trabajando muchísimo y gracias a Dios te muy bien. Diego, estamos en vivo también para Canal 4. ¿Cómo viste el video? Muy emotivo, nos pareció a todos los uruguayos, la lección que tuvo AUF para presentarlos a todos. Espectacular, hermoso. Cuando lo vi, enseguida escribí a la gente de la AUF para felicitarlo porque emociona ver representado a la ciudad de cada uno de nosotros y ver a cada pueblito donde uno nació, volver a mirar hacia atrás, eso es un lindo mimo para todos, para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, donde salimos, donde tanta gente nos sigue acompañando, donde viven nuestras familias, está buenísimo, súper emotivo, súper emocionante y cuando lo vi de pie grisada todo el video, la verdad que me encantó. La ilusión siempre está, pero realmente ¿hasta dónde llega el sueño? El sueño siempre es ganar, es lo que marca la historia, es lo que nos obliga esta camiseta, por la historia, por lo que la gente quiere y por lo que somos como selección. Y después, como yo decía, hay que ilusionarse, hay que soñar, hay que pensar en grande, soñar en grande, pero con los pies en la tierra y siendo objetivo, que lo más importante es el primer partido, siempre en un campeonato corto el primer partido es el más importante y es el más decisivo. Diego, llegar al Mundial en condiciones, ¿te costó de lo físico? ¿fue notorio? ¿Cómo lo viviste vos internamente, la parte anímica, mental? En algún momento no habrá sido fácil tampoco. No, nunca fácil convivir con una lesión, pero bueno, yo venía conviviendo hace mucho tiempo, ustedes no sabían, yo vine jugando eliminatoria y todo, apretando los dientes bastante y cumpliendo y clasificando el Mundial, después no pude más, cuando no pude más tuve que parar, reiniciar y recuperar y volver. Y eso hice, estoy muy bien, con mucha fuerza y preparado de cuerpo y alma para jugar el Mundial. Otras tres veces ya pasaste por esto de la pasarela, la gente, el viaje, ¿con un poco más de nostalgia, si se quiere, esta vez por ser el último? No, 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 con un poco más de tranquilidad, siendo un poco más consciente de cada momento. Cuando sos más chico, sos un poco más inconsciente, un poco más, vivís un poco más la locura y no, y por ahí pasas, has percibido un montón de momentos, de pequeños momentos. Y cuando te haces más grande y ya tenés la experiencia de otros Mundiales y otros torneos y de tanto tiempo, compartiendo con la gente, vas disfrutando más las pequeñas cosas y siendo mucho más consciente. ¿Qué se lleva en la valija de ilusiones? Lo de siempre, muchísimas ganas, muchísima ilusión, muchos sueños y sobre todo estos días que yo pude estar acá en Uruguay, entrenando, yendo a mi pueblo, estando acá en mi casa, con la familia, con amigos, en contacto con gente en el día a día en la calle. Mucho empuje, mucha energía, mucha buena vibra, y bueno, con toda la gente que está ilusionada, que te da para adelante, que te anima, que te, que bueno, que te empuja y que te hace sentir ese sueño que todos sentimos y esa ilusión que todos sentimos que es la de ganar el Mundial.